...de un tema definitivamente cagüinero. Pero antes, Fran, pero antes... Yo y mi pregunta siempre... Antes, Fran, por favor. La abuela quería hablar del tema anterior. ¿No podemos dejarla con el molde hecho? ¿No la podemos dejar con un sabor amargo? ¿No la podemos dejar con...? Es que no sé por qué a Claudia y a mí se nos discriminan en este tema. No, no, no. O sea, es como que nosotros no pudiéramos hablar de ese tema. Y por eso yo le estoy dando el pase gol. Abuela, si usted quiere hablar del tema, hable. Yo tendría mucho que decir de este tema, pero me voy a simplemente reducir en mi opinión... ...a decir que la vida, mi larga vida, de ya 40 años de trayectoria... ¿Y por qué hace 5, entonces? ¿Qué por qué? ¿Cuatro? Yo, igual, abuela, yo la conocí hace 10 años y ya tenía 40 años de trayectoria. Bueno, ok, 50 años de trayectoria, ok. ¿Están paleteadas? Me ha demostrado a mí que cuando un caballero se refiere públicamente al tamaño de su pene... Es un error. Primero deja de ser un caballero en ese momento. Es un error. Un caballero no tiene memorismo. Y en segundo lugar, generalmente tiene el pene pequeño. Dime de lo que te jactas. Es un error. Es más, yo recuerdo, haciendo retrofarándula, que hubo una argentina llamada Amalia Granata... ...que se refirió al pene, quien tan buen concepto tiene de su propio pene, Chino Ríos... ...diciendo que era un maní lo que él tenía. Ya, pero... Ella hizo un testimonio. Abuela, con todo respeto, Amalia Granata, que además está a punto de tener una guagua en Argentina... Amalia le robó la licencia de conducir a Marcelo Ríos para poder demostrar que había pasado una noche con él. Era un mal momento de Amalia. Por eso Amalia Granata no tiene derecho a tener una opinión al respecto. Lo único que yo quiero decir es que existe un testimonio, recordarle, que existe este testimonio que habla de un maní... ...maní. Pero podía ser un maní de exportación. Un maní. Yo... Aparte, abuela, no sé hace cuánto tiempo usted no va al estadio, pero los paquetes de maní concitados son bastantes. No, pero ella no dijo paquetes de maní. Abuela. Y lo último que quiero decir nada más, y con esto termino... Que se viste y se va. Me he visto y me voy en este tema, es que él se refiere, como suelen hacerla las personas de sexo masculino que hablan de este tema, a la longitud. Y yo les digo que lo más importante es el diámetro. Gracias, abuela. Gracias. Gracias, abuela. Un aplauso para la abuela. Ahora yo quería entrar en un tema súper interesante. Sí, por favor. Caguinero total. Ya que estamos hablando de frutos secos... Que no me respeta ni ella. Ni ella. Un pene en reposo es igual a un huesillo de segunda. Muchas gracias. Oye. Ahora podemos tirar una música que cambie el tema. Por favor. Nos quedamos con ese contenido. Ponga música de Farca. Ponga música de Farca, por favor. Francia. ¡Uh! Esto fresco. Quería contarle, súper caguineramente, que Farca va a ser una fiesta. El 11 de marzo. Ustedes están invitados. En este panel hay tres personas invitadas. Mira la Claudia. Claudia. Julio. Con su pareja. La voluptuosa. ¿Ah? Y yo, con mi pololo, también. Oye. Y sin embargo... También con mi pololo. Ah, y la Claudia con su pololo pequeño. Oye, yo quiero hacer una pregunta. El mismo de siempre, ¿no? El peladito, ¿no? Ya, no me digas que lo cambio. Cariñoso el peladito. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Es verdad que la fiesta está contratada el Supply y otros artistas. O sea, Gypsy King, el Supply, Casey and the Sunshine Band, Yerko Puchento. Bueno, la cosa es que la mejor amiga de Leo... Oye, ¿se confirmó? ¿Me van a dejar hablar? ¿Se confirmó el Benidiel o no? Tengo que abrirlo. Oye, ¿se confirmó el Benidiel? Bueno, hay una que nos está invitada. Y tú, parece que estás muy contenta que nos está invitada. ¿Yo? Tom Capps Domicic. Ay, qué poco. Pasó de ser la mejor amiga de Leonardo Sarkas. De que le celebró el matrimonio. Ahí era el muro de los lamentos. Y ahora nos está invitada. Y no es un problema de dinero, Julito. Era una pena. Hablamos con Leonardo. Sí. Hablamos con Leonardo. Es que sin Tonka yo igual creo que como que falta. No vaya ahí. Como que... Estoy pensando porque igual... Tonka es mi amiga, trabajamos tanto tiempo. Nunca te invito a su casa, en tres años, ahora es tu amiga. No, sí, sí, sí. Sí lo hizo. Se encuentran paseando el pelo porque son vecinos. Sí lo hizo. Y Farca nos dio esta declaración que nos dolió a todos, la verdad. Los que amamos la televisión. Primer Clareo. Primer Clareo. Ahora me voy para el otro canal. No, no estoy con nosotros, Leonardo. No, no estoy con nosotros. No, no estoy con nosotros. Ya. Leonardo, a nosotros... Ya, si quieres que te respondan. No, no está invitada a la Tonka, ya. Déjame tranquilo. No, no está invitada a la Tonka, ya. Déjame tranquilo. ¿Por qué no va a Tonka invitada? ¿Por qué? ¿Dónde dijo eso? ¿Va o no va a invitada? No, no puede estar invitada esta vez. No, no puede estar invitada esta vez. ¿Por qué no puede estar invitada esta vez, Leonardo? Oiga, Leonardo, ¿está confirmada la lista de invitados ya? ¿Y de artistas? Sí, está confirmada todos los artistas. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Él ya ha estado en alguna de mis fiestas. Eso que te ha dado duro. Bueno, hay que saberlo. Pero es parte del humor. Oiga, Leonardo. Primer clareo. ¿Qué onda? Porque lo dijo clarísimamente. Tonka no está invitada. Déjame tranquilo. Claudia. ¿Por qué se quebró ese escarrón? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se quebró ese escarrón, esa amistad de tanto tiempo? ¿Qué ocurrió? Me duele. Está dolido. Yo me imagino que en el tema anterior no me dejaron hablar porque yo no conozco esas cosas de las que hablaban. Sí, sí, por eso, Claudita. Solamente porque... Por respeto a nuestro querido amigo Peladito. Claro. Por respeto a Mauro. ¿Al pelado? Por respeto al pelado. Oye, ya, por no ser desubicado. Julito, ¿ves lo que me haces decir? Mira, la verdad, hace un rato atrás, en el programa Se Escupe, se comentó, incluso nuestro querido compañero Jaime, Jaime Figueroa, estuvo con Tonka en el lanzamiento de la Teletón y fue al grano. Hizo una pregunta clara, directa, de la cual Tonka Tomicic se molestó. Lo encontró que no correspondía al lugar, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que se le estaba preguntando, que básicamente hoy toma mucha más fuerza, que es que claramente la relación de Tonka con Leonardo Farcas es a través de Paribet. Y al parecer el distanciamiento es con Paribet. Por lo tanto, claramente Tonka, si Farcas está distanciado de Paribet, no va a estar presente. Y por eso, él dice, no está invitada en esta ocasión. Se comenta, se habla, incluso en aquella ocasión Jaime Figueroa se lo preguntó claramente, que había un tema de negocios, de los cuales no estaban muy claros. De plata. Se habla de algún tipo de plata, un tema, básicamente, como te digo, negocios entre los dos, que han distanciado a esta pareja y a Leonardo Farcas. Eso es lo que se planteó, eso es lo que suena muy fuerte en el reporteo que yo hice. Se sigue manteniendo esta situación, que está vigente hasta el día de hoy, y al parecer ese sería el motivo por el cual Tonka no estaría presente. Estamos claros, y repito, que la relación de ellos, de Leonardo con Tonka, parte a través de su marido. Oye, no quiero ser cahuenera, no, en verdad sí quiero ser cahuenera. No es primera vez que alguna persona, Farcas no dice nada, solamente dice que no está invitada. Pero estoy recordando que hace un par de años atrás también salió un señor... Un ex amigo. ...dedicado a las antigüedades o algo así, también denunciando a Paribet por un tema de plata. Que la tapa a la Tonka igual, porque su marido se pelea. Yo creo que tiene que ser algo más que plata. ¿Tú creís? Sí, porque Farcas no va a andar... Sí, pero cuando un amigo te fiega con plata no tiene que ver con la cantidad de plata, sino con el hecho. Es que por eso te digo, por eso te digo, tiene que haber algo más que la lucas. Una acción, una situación, porque la lucas yo como veo a Farcas... No la necesita. Por lo menos como lo veo, no le importa. O sea, si falla un negocio... Pero este era un amigo parece. No sé, entonces a lo mejor ahí hay una cuestión que no sabemos de lealtad, de... En algún momento Julio se comentaba que Tonka no iba a estar presente porque ella tenía que hacer una grabación para una multitienda. Y que coincidía con este festejo de Leonardo Farcas. ¿Quién es la productora que produce con seis meses de anticipación para contratarla? Porque es imposible que ella sepa que en marzo va a grabar una campaña. Claro, pero vos sabés que ella tiene constantemente, mes a mes, grabaciones para esta multitienda de distintas temporadas y todo. Al principio se comentaba eso. Pero luego vuelve a plantearse este hecho, que es el que te digo, que hay un negocio ahí que rompió la amistad. Que está tenso todavía. No es un quiebre definitivo. Pero las cosas no están bien. Y ahí sale que obviamente Tonka no va a ir a una fiesta donde las cosas no están claras ni están transparentes. Porque Abuela también se especuló que el hecho de que Leonardo hubiese invitado a Jerko Puchento, que es uno de los artistas que va a estar en la fiesta, que yo tengo la lista de los artistas. Son Earth, Wind & Fire, Casey & The Sunshine Band, Gypsy King, Cool & The Gang, Marta Walsh, José Feliciano, Air Supply, Tito Puente Jr., Ava Tribu y Las Vegas y Jerko Puchento. ¿Y Pachuco y la cubana cáncer? No, no, él no ha alcanzado. No, lo agarré mal a la calma. La cosa es que Tonka es evidente que no tiene buena onda con Jerko Puchento. Eso ha sido un tema que se ha discutido mucho en el matinal. Incluso también se especulaba que por eso tal vez Tonka no quisiera ir. Sí, pero yo no le doy mucha posibilidad a esa teoría. Primero porque antes ya ha invitado a sus fiestas a Jerko Puchento. Farca ya ha invitado a Jerko Puchento en otras oportunidades. Y lo invita más que como un invitado a la fiesta, lo invita como parte de los números. Y por lo tanto no... Y además Tonka efectivamente no se entiende bien con Daniel Alcaíno, aparentemente, pero ellos han podido convivir perfectamente en cámara. Así que yo pienso que debe ser otro el problema. Claro, uno tiende a pensar... Yo me preguntaba por qué no puede ser que Farca le dé plata a Paribet. Al revés. Aunque sea imaginariamente, porque uno tiende a descartar esa posibilidad inmediatamente. Si es que fuera un lío de plata. Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que hay ahí. Lo que está claro es que ellos se han demorado en hacer públicos su desentendimiento. Es la primera vez que Farca da esta declaración. Y la forma es que lo dice, dice... En esta ocasión no vamos a poder. No es como que no la impide... En esta ocasión no la podemos... Y además eso que dice, déjenme tranquilo, ya sí. Es como para zafar de la... Es como que no quiere dar más explicaciones. Le damos la imagen de abuela de nuevo de ese cupé y Leonardo Farca. Primer planero. Leonardo. ¡Oiga, le acabo de repetir! ¿Voy? ¿Quieres...? Jaime, a ver si alcanzamos a ponerlo en el tono. Hay especulaciones que, mira, por un lado se supone que te den plata... Dile que la amamos. Que le den plata a Paribet a Leonardo. Eso es cierto, eso lo dijo Pamela Díaz, que ahora te está escuchando en todo momento. ¡Oh, no fue la Pamela! Me parece... De verdad, primero me parece de muy mal gusto que lo hagamos dentro de la teletonia, aunque estemos en la puerta, pero también no me parece ese tipo de disinuaciones. Entonces, ¿cuál es la verdad, Tonka? ¿Por qué vamos...? Totalmente, totalmente... ¿Te invitó Leonardo? ¿Qué tal? ¿El cometiquero? ¿Pero no, el cometiquero? ¿Por qué? Tonka. Tonka. Tonka, ¿te invitó así tu amigo o no? No me parece. ¡Ey, sí! 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 Muchachos, en este momento dicen que estamos en el contexto de teletón, ¿verdad? ¡Ey, en la teletón! Cambiemos el tono de la entrevista, tratemos de entrar de manera amable. No escucha nada, pero que hable de todo un poco. Ah, no lo escucho. Dale. Habla de todo un poco de la teletón, luego le preguntaré de qué región embajador. No, luego, es muy feo lo que tú hiciste, es feo. No, pero sí, después te habían preguntado mi... ¡Ay, gracias! ¡Ey, caballero! ¡Ey, caballero! ¡Ey, caballero! ¡Está por la teletón! ¡Ah, qué feo! De hecho, eso le quería preguntar. Pero sí. ¿Qué feo? No, pero para. Oye, pero de hecho, de eso le quería preguntar. Bueno, no, no eran las declaraciones de Farca, eran las primeras declaraciones de Tonka cuando se le fue a consultar directamente por esta no invitación. Al parecer la teletón es como una especie de coraza que no se puede preguntar nada, que no tenga que ver. A mí no me parece que el periodista fue irrespetuoso. Para nada. Simplemente hizo una pregunta directa. Es verdad que Paribet le debe plata a Farcas y Tonka se descompuso, francamente. Y tengo entendido que hoy día, después de las declaraciones de Leonardo, ella misma también reconoce, Claudia, que no está invitada a la ciencia. Sí, pero también hay que reconocer que ella ha jugado mucho en su matinal con el tema. Desde el primer momento. Que no sabía que existía la fiesta. Se lo ha tomado con un... Que tenía... Jugó, jugó con esta situación, la alargaron bastante. Claudia, yo sé que tiene un dato. A la gente le digo en la casa que el espíritu de primer plano es que ojalá... ¡Que no peleen! Y que se reconcilien. Pero vamos a ir a un corte comercial porque Claudia nos tiene antecedentes. ¡Que no peleen! ¡Que no peleen!